Bueno, vamos a enseñarles ahora el comunicado de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia que ha decidido el día de hoy programar para el jueves la juramentación de María Zavala Valladares luego de escuchar esta mañana su descargo sobre las llamadas que registró con el juez, ex juez supremo César Inostrosa. Ahí vemos, dice lo siguiente, por mayoría con la inhibición de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que no hay mérito para abrir procedimiento de revisión de oficio del nombramiento de la señora María Amabilia Zavala Valladares como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia. Dos, por unanimidad iniciar el procedimiento de revisión de oficio respecto de la bonificación del 10% para licenciados de las Fuerzas Armadas otorgada al señor Marco Tulio Falconi, que será resuelto en plazos que fija la ley. Por unanimidad, no iniciar procedimiento de revisión de oficio de la elección del señor Abraham Santiago Siles Vallejos como miembro suplente de la Junta Nacional de Justicia. En consecuencia, la comisión tomará juramento a la señora María Amabilia Zavala Valladares en el cargo de miembro titular de la Junta Nacional de Justicia el día jueves 9 de enero a las 12.30 en la sede de la Contraloría General de la República. Mañana entonces va a jurar María Zavala como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia. El caso del señor Tulio Falconi todavía está en veremos, está procesando su caso. La Junta Nacional de Justicia